hola buenas tardes el día de hoy voy a empezar a crear una nueva área para mi canal en la cual voy a empezar a escribir o empezar a dar respuesta a todas las preguntas que me hacen de manera más frecuente en esos momentos las que he encontrado con más frecuencia en las redes sociales que me han hecho es qué computadora de computadora ocupo para programar y cómo elegí una computadora entonces voy a resolver este vídeo las dos respuestas paso número uno yo lo que siempre les digo es tienen que fijarse al momento de elegir una computadora en la marca que marcas tenemos muchas marcas y una que le recomiendo a todo el mundo porque porque la que conozco es la que he visto que tiene un mejor desempeño en el mercado la que veo que los clientes más utilizan es cuando voy a exposiciones cuando estoy trabajando con clientes grandes son las que más veo digamos a nivel de programación son los equipos lenovo y en específico los lenovo es la serie 5 por fortuna ésta llega muy bien a méxico de hecho la puedes comprar desde la propia página de lenovo lenovo méxico aquí bueno dependiendo de qué país nos estés visitando ya habrá que ver es la página oficial pero en google con que pongas de nuevo y el país te va a aparecer la dirección de lenovo aunque me gusta el lenovo es que puedes escoger todos tus componentes en casi todos sus laptops por ejemplo la que yo utilizo es una lenovo thinkpad p 50 lenovo thinkpad p 50 y es viejita ya tiene cuatro años 2016 pero bueno es una chulada de computadora lo que más me encanta de la computadora es toda la potencia que tiene digamos de fábrica y toda la gran capacidad que tiene para seguir expandiéndose con decirles cuando la compré traía 16 gigas de ram y venía con un disco duro de estado de tipo mecánico cuatro años después ahorita la tengo con 48 gigabytes de ram y ocupo muchas máquinas virtuales entonces siempre la memoria ram es un tema muy importante para mí y la otra es que ya tiene tres discos duros tres discos duros completos no son particiones son tres discos duros completos la ventaja de estas es que te soporta dos discos duros de los nmv nmv esta máquina y todos los siguientes modelos es decir yo tengo la primera que fue la 50 pasó la 51 52 creo que está en la 53 vamos a ver cuál es lo que tiene impacte por ese lenovo workstation el último lo que tienen es la 52 y es la p 53 entonces ya son tres modelos arriba del que yo compré no cambió prácticamente en nada el diseño externo y por dentro vamos a ver qué es lo más nuevo que tienen ahora configurable vean van desde 37 mil pesos hasta 85 mil pesos es decir abarcan casi todo un espectro de lo que un programador puede necesitar muchas veces sobre todo la gente más joven en programación me dice oye miguel quiero comprarme una computadora pero estoy empezando cuál me recomiendas yo lo que les digo es si no te urge en este momento empieza con lo que tengas y mejor hace un proyecto dos proyectos y usa ese dinero para comprarte el equipo que necesitas es decir no compres el equipo para el cual te alcance compra el equipo que realmente necesitas porque qué pasa si hoy compras un equipo de 20 mil pesos que no es lo que necesitas bueno hablar en dólares qué pasa si compras un equipo de mil dólares que no es lo que necesitas pues va a resultar que el día de mañana que tengas un poco más de exigencias o quieras hacer un algo de cosas no quiero decir interesantes sino con más carga te vas a dar cuenta que tal vez ese equipo que te compraste mil dólares no te sirve y tal vez vas a tener que gastar ahora dos mil dólares por un equipo que sí sea lo que tú necesitas entonces si tú sumas esos mil dólares más los dos mil dan tres mil dólares rápidamente cuando desde un principio te pudiste haber comprado el equipo de dos mil dólares entonces bueno vamos a ver qué es lo que trae ahora y les voy a enseñar cómo elegir un equipo directamente en Lenovo otras marcas que yo evalué cuando iba a comprar la máquina fue Dell en sus modelos Inspiron y HP en las series ProBook y EliteBook la verdad después de verlos con algunos clientes digamos ver el equipo que ya tenía seis meses un año en funcionamiento me fui completamente por Lenovo es decir con los ojos cerrados yo les puedo decir cúmbrense un equipo Lenovo ThinkPad y van a tener equipo para seis, siete, ocho, hasta diez años pero bueno vamos a ver cómo se configura un equipo para que vayan viendo qué es lo más importante ok paso número uno tienen que elegir el procesador que necesitan si ven Lenovo en la serie ThinkPad P53 te permite elegir entre el i5 novena generación versión H y el i7 igual en la versión H esto es súper importante porque la versión H lo que nos dice es que son procesadores completos y existen las versiones creo que U es la que existía que son para ultra portátiles ¿cuál es la diferencia? los equipos con Intel ya sea i5 o i7 en sus versiones H son equipos más pesados pero son mucho más potentes por ejemplo este 9750H es de seis núcleos lo que quiere decir es que tiene 12 hilos de procesamiento es algo parecido a decir que tienen 12 procesadores en su computadora lo cual es bastante bueno comparado con los cuatro núcleos y nada más cuatro hilos del procesador Intel i5 entonces vamos a agregar esto vamos a ver cómo va armándose el precio entonces recomendaciones siempre elijan el Core i7 en sus modelos H para mí es mucho más importante un modelo H que un modelo U así si tienen que elegir entre un i5 o un i7 siempre asegúrense que es el modelo H claro esto va a implicar que su equipo va a ser más pesado y que la batería va a durar menos pero van a sacrificar estética, ligereza y batería por potencia lo cual en programación siempre es muy valorado después sistemas operativos yo lo recomiendo siempre en las versiones de Windows 10 Pro pero bueno eso depende de ustedes si les van a poner Linux o no o si tiene alguna manera en la cual bueno todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas operativos entonces siempre elijan Windows 10 Pro porque es más configurable, tiene más opciones y muchas cosas en lenguajes yo siempre también recomiendo que utilicen el lenguaje en inglés ¿por qué? porque casi todos los tutoriales vienen en inglés entonces cuando ustedes tengan algún problema surge algún código, algún error es más fácil que encuentren el error y lo puedan reparar desde un idioma inglés que desde el español pero bueno eso también depende de ustedes Office, nunca pongan Office después aquí interesante yo cuando compré mi máquina lo máximo que soportaba eran 64 GB estas soportan hasta 128 GB acuérdense la RAM no quiere decir que si tienen más RAM va a ser más rápida su computadora lo que quiere decir si tienen más RAM es que van a tener más RAM disponible únicamente es decir que ustedes le meten 128 GB a su computadora pero jamás ocupan más de 16 GB están desperdiciado todo el resto de su computadora bueno de su memoria RAM y como pueden ver son 15 mil pesos de diferencia entonces cuando elijan esto si van a usar máquinas virtuales yo les digo que le metan 32 y muy recomendable meter 64 GB entonces no se preocupen esto lo pueden hacer después si tienen que elegir por el precio yo les digo que vayan a pasar por 32 GB y después la pueden expandir como pueden ver hasta 128 GB entonces si su idea es expandir en un momento siempre elijan la menor cantidad de DIMMs o de módulos disponibles lo pueden ver aquí esta opción de 16 GB son dos módulos de 8 estas de 32 son dos módulos de 16 entonces este 32 es un solo módulo de 32 GB vamos por este después el disco duro aquí lo que les decía estos son los buenos los NVMe aquí con 512 es bastante bueno vamos por uno de estos después pueden optar por un segundo disco duro igual son N-U-V-M-E entonces si van a utilizar dos sistemas operativos yo les recomiendo que se adquieran por lo menos dos discos duros uno pueden poner Windows uno pueden poner Ubuntu hay uno que me ha gustado la parte de particionar los discos porque antes era necesario ahora ya no y sobre todo en estas máquinas puedes tener dos discos duros tres discos duros y en cada uno puede haber un sistema operativo y no se pelean entre ellos yo que hago en mi máquina en uno tengo Windows en otro tengo Ubuntu y tengo un tercero para tener todo lo que son los documentos compartidos es decir tengo un disco duro de 500 GB que es esta opción configuración inválida es la opción porque este tercer disco duro va a compartir la información tanto de Windows como de Ubuntu nada más tienen que particionarlo de manera correcta es decir ex fat ¿por qué? porque ustedes ponen NTFS Ubuntu si puede ver los archivos de NTFS pero no puede modificarlos después viene el tema de la pantalla si ven tenemos una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD retroiluminada una de 300 nits y otra de 500 nits nits es la cantidad de luz bueno la cantidad de luminosidad este por 600 pesos que son aproximadamente 30 dólares vámonos por 200 nits ¿algo no le está gustando esta configuración? después vemos que no le está gustando importantísimo estas máquinas ya traen tarjetas gráficas completas son tarjetas gráficas profesionales si bien es una NVIDIA cuadro RTX 3000 de 6 GB es suficiente para correr el juego que ustedes quieran poner aplicaciones K de edición de video, render lo que ustedes quieran hacer esta máquina lo va a hacer perfectamente vector de huellas digitales por supuesto NFC por supuesto también teclados lo que me encanta de estas máquinas es el teclado retroiluminado aquí si escojan su español aunque su sistema operativo esté en inglés siempre escojan su teclado en español porque si no, no van a tener la ñ después la cámara la cámara siempre elijan la más son menos de 5 dólares de diferencia voy a dactilar esto no nos interesa, esto no nos interesa después slot de expansión siempre es importante tener un lector externo de tarjetas la batería de 6 celdas no les queda de otra opción estos equipos son pesados el mío pesa casi 3 kilos y medio y la batería es gran parte de ese peso después tenemos el adaptador de corriente si ven son 230 watts en ningún lado van a ver un cargador de este tipo 230 watts es un monstruo de cargador de hecho cuando he pesado mi máquina el cargador pesa casi dos terceras partes de lo que pesa mi máquina es pesadísimo sin embargo también es súper potente carga la batería de 0 a casi 90% en menos de una hora después ya traemos lo que son las antenas nuevas ni siquiera son AC ahora son las AX200 es decir es lo más nuevo Bluetooth versión 5 adaptadores gráficos estos si quieren los adaptadores depende de ustedes, esto no se necesita y listo ok, hay algo que no le gustó a esto a ver que es lo que no le está gustando en que no le gustó a esta configuración inválida creo que fue el disco duro lo que no le gustó disco duro, vamos a quitarlo ahí está bueno, por alguna razón no está dejando este disco duro sin embargo créanme estas máquinas soportan dos discos duros NVME y uno de estado sólido si ven el precio total es 41.750 41.767 pesos lo cual es igual a vamos a apuntar algo directamente pesos mexicanos a dólares 1.844 dólares un precio bueno es mucho dinero eso pero vamos a comparar equipos que no son en realidad tan buenos con este tipo de equipos vamos a ver un Apple vamos a ver un una Mac una ProBook de 16 pulgadas vamos a comprarla ok, nos pregunta 16 pulgadas obviamente núcleos vamos a dejarlo más parecida va a ser una de 6 núcleos que es igual que el otro vamos a ver si me deja hacer más no me deja hacer más edición pero bueno vean tenemos 6 núcleos de procesador únicamente tenemos 512 gigabytes comparado con bueno la que estamos comparando es un terabyte es igual es un i7 de novena generación vamos a ver que sea que no sea un H ¿por qué? porque en ese espacio tan pequeño no cabría un H completo tenemos una tarjeta bastante buena únicamente tenemos 16 GB de RAM comparado con los 32 de la otra el disco duro es SSD es decir estos corren a 550 megabits por segundo comparados con los poderosos 3500 de los otros lo que aquí es muy padre si es la pantalla eso sí hay que reconocerlo de Mac las pantallas son bastante bonitas sin embargo también con una gran pantalla viene un gran cargo cuando algo le pase a la pantalla una pantalla de estas les puede costar hasta una tercera parte o inclusive la mitad de lo que cuesta su computadora dependiendo el país en el que estén entonces tengan eso en consideración cuando compren una Mac entonces vean comparado una Lenovo que tiene más RAM que tiene más disco duro que tiene una mejor tarjeta de video estamos hablando de 1800 1850 contra 1400 acuérdense que esto es masiva porque en Estados Unidos siempre falta el IVA son 2400 supongamos que la compran en Texas según yo seguí en 8 tenemos 1500 comparados con 1800 1800 vamos a hacerla menos 1850 742 dólares de diferencia y todavía tenemos más prestaciones que en la Mac entonces esta es una excelente opción para comprar equipos Lenovo les digo ya tengo cuatro años trabajando con ellos y es una maravilla no ni me patrocinan estaría encantado que me patrocinara pero bueno hasta el momento no sé digno de su patrocinio todavía pero vaya es lo que yo le recomiendo yo siempre que alguien me recomienda algo y lo que le pregunto es oye y lo que me recomiendas ¿tú lo usas? ¿por qué? ¿cuántas veces no ha pasado que alguien nos recomienda que nos compremos la computadora más cara? ellos tienen una de otra marca te recomiendan que utilices un iPhone ellos tienen un Galaxy te recomiendan que te compres un Mercedes y ellos tienen un Audi o un Mazda o el que ustedes quieran entonces yo siempre digo la mejor recomendación que pueden recibir de alguien es cuando ellos ocupan el producto que te están recomendando entonces en este caso y para responder a las dos preguntas en cuanto a qué equipo ocupo y qué equipo le recomiendo es un equipo Lenovo y si es ThinkPad mucho mejor y si no les surge en este momento y ya tienen uno para empezar a programar empiecen con ese hagan dos tres proyectos y con lo que ganen cómprense el equipo que realmente necesiten no el que les alcance perfecto dejamos hasta aquí el día de hoy y espero les guste este tipo de videos en los cuales voy a tratar de responder las preguntas que me estén haciendo ok hasta aquí acaba el video adiós